Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo aquí al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Runaway 3 Estamos aquí junto a la guapísima Gina, a ver, date la vuelta cariño Date la vuelta, que te veamos lo guapa que es, coñe Vale, estamos en esta especie de capilla que hemos visto Sabéis que estamos en un cementerio y intentando buscar respuestas Bueno, eso es nosotros, ella no, nosotros estamos buscando respuestas A ver qué cojones pasó exactamente después de cómo terminó el 2 Y sabemos eso, que bueno, que acusaron a Brian, lo metieron en un manicomio Y ahora pues ha fingido su muerte, entonces nos ha llamado por teléfono Y está pues enterrado en la tumba y tenemos que sacarlo Y bueno, pues hemos conocido a una muchacha que se llama Gata, que es una parapsicóloga Y estamos intentando resolver una especie de acértigo con un ángel Que seguramente lo tendríamos que descolgar del techo para romper un muro Y así accederá a donde está Brian Y bueno, aquí estamos en esta especie de capilla Que leímos un poco lo que había aquí, 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 en Rositón Y bueno, queremos coger esta caja, que no podemos coger Aquí también hay un... una... bueno, sí, una hucha donde deja a la gente las monedas para la iglesia Y damos esto también, una celosía, que también hay un objeto detrás que no sabemos lo que es Y este felpudo lo dejamos sin mirar, ok, pues vamos a ver lo que hay A ver si como en las películas está la llave ahí debajo Una rata, una rata Una trampilla Una trampilla, loco ¿Qué cojones es eso? ¿Un guante? ¿En serio? Parece de plástico, quizá me sirva Para haber estado ahí abajo, lo veo bastante limpio ¿Un guante de fregar? ¿En serio? ¿Yo para qué quiero un guante de fregar? Es de plástico O de látex Bueno, fijo que de algo elástico O para... una de dos O parece un guante de fregar O un guante de estos de... aislante De electricista o alguna movida así No sé yo, ¿para qué nos puede servir esto? ¿Para qué? ¿Para esto no? No lo veo No, este guante aquí no hay que usarlo O sea, ya os lo digo yo, seguro que no Vámonos Y nada, vamos a seguir investigando, gente Espero que disfrutéis Junto a mí un rato A ver cómo intentamos descifrar Estos acertijos que nos da Runaway Que son siempre muy chungos Vale, tenemos el coche este también Que tenemos como una vía de escape Tenemos esto, el agua este de aquí Que no creo que haya que usar esto Para llenar el guante o algo No lo creo, no No sé Pero es cosas he visto Sí, puede valerme como bolsa de agua Vaya, si no está agujereado O sea que sí No, si es que aquí las peores ideas Son las mejores Pues sí Parece un guante de dibujos animados Qué cachonda Vale, pues sí, gente, sí Sí que ha servido A ver, ahora vamos a pulsar F2 Ya sabéis que vamos a ver Antes de usar ninguna pista Todavía no hemos usado ninguna Vamos a usar los puntos de interés Por si nos dejamos alguna cosita Que antes lo hemos usado Vale, es verdad La había usado yo Mira, esto por ejemplo No lo había visto Esto de aquí arriba Pero bueno Esto no va a servir para nada Es pequeña A tono con la capilla Tocar la campana, en serio ¿Cómo? No llego ¿En serio? A ver Golpear campana con guante lleno de agua No No sonaría Ni aunque consiguiese darle Tienes razón Y si le tiramos la urna Pero es que tirar la urna Es un poco saquedilégico, ¿no? O sea, no Tap Quiero un tap Eso es No dirá Homer, ¿eh? Cuando ve en el ordenador Tap Dice, este, esto Me va a poner un tap Y pone el vasito Qué tonto Vale Pero me está diciendo Que se puede tocar la campana Y eso me mosquea Vamos a ver si puedo mezclar algún objeto ¿Y qué me serviría meter eso ahí? No funciona No 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 Vale, tenemos unas gafas Esto, esto, esto Bueno, voy a ir probando cosas también No No Creo que tenis Podemos pedir ayuda El último SMS de Brian dice Sácame de la tumba No digas nada a nadie Lo de banana, tío Asesinos esperándote a la salida Poca batería No tardes Banana Banana, tío ¿Qué será lo de banana? Ostras, no tengo ni idea Vamos aquí otra vez Aquí hay un agujero Pero en el que podemos echar algo A ver si hay que echar el guante Con agua No lo sé Esta nota la voy a leer Para que lo veáis otra vez Si quiere que monte ataúdes Toque la campana Ah, que está relacionado con la campana Toque la campana, tío Pasar mano atrás de grieta Salir A ver No, no hay más cosas que lo que hay aquí Vale Salir y salir Vale No me apetece tirar eso Nada, aquí no hay que hacer nada Vale Pero sabemos que Hay que tocar esa campana, eh Claro, pero la campana seguramente sea desde dentro, tío ¿Verdad? Sí, sí Porque aquellos están Ah, bueno Vale Ya, ya, ya Vamos a ir a por la escalera A ver si la coge ahora Aunque no sé dónde se la va a poner Supongo que se la ha echado al bolsillo Como suele pasar en este juego Hicieron un guiño a eso En el 2, el final del 2 En el que se metió Todos los tesoros que habían En la galería esa del tesoro En el bolsillo Y luego con una nota Vale, por un tesoro No me acuerdo lo que ponía Pero me dice muchas gracias Pero bueno Evidentemente era como un sueño Estaba dentro de un sueño Brian Pero quedó muy guay eso Lo he hecho dentro del bolsillo Como del cachondeo, ¿no? Que dice O sea, ¿cómo le cabe A un personaje de todo eso En los bolsillos, ¿no? En un videojuego Pues así, así No, la tumba de Brian, no Aquí detrás Eso A ver si puedes Llevarte ahora a la escalera Y si en algún momento Necesito subir al tejado No Eres muy pesada, tía O sea Que necesito la escalera Para coger esa caja que hay arriba Porque no llegamos Y me estás ya Tocando La moral El juego a veces Que te toca la moral De una manera muy bestia Y no quieres subir Bueno, gente Bueno, gente Yo ya voy a pedir la primera pista Ya me he cansado Sí Me estoy agobiando Mira quién tenemos aquí Como en el 2 Mira, Pendulo Studios Cerrado por vacaciones Joshua Pendulo Studios Departamento de problemática Puzzlística Y atención al jugador Cerrado por vacaciones Puzzlística A las muy buenas Soy el señor Pendulo Atascado Chufla El jueguecito Da que pensar Exactamente ¿Dónde está el embrollo? Vamos a ver ¿Ves la cacharra De arriba de la cornisa? Yo ya la habría pillado Ya la he visto Bueno Sabéis que A veces que te da pistas Que ya sabemos De qué van, ¿no? Pues dame otra pista Muchacho Porque esa ya la sé Que no llegas A la cacharra De la cornisa Pues súbete A algo Vamos a ver Me está vacilando el juego ¿Verdad? No Vale, gente Hay veces que No sé Los juegos se ponen Un poco Tocapelotas Pero ¿Cómo quieres Que llegue ahí? A ver si subiéndome ahí A coño Pues sí Era una caja de madera Hostia Pues ya Me podría haber muerto aquí ¿Sabéis? Claro No he caído en esto Hostia No había caído en eso Tío Claro, gente Claro Hemos destapado Las cotillas La trampilla Para coger el guante Pero claro No, no, no Ni me había percatado De que podría haber De que ha servido De escalón Para cogerlo Tío Bueno ¿Veis? Es que a veces Que tal Has quedado De una manera Tonta Ridícula Por así decirlo Pero bueno Tenía sentido Vale Vamos a ver ¿Habrá algo dentro? Eh Una llave ¿De dónde será? Es que He cogido la pista Corriendo Porque es que Ya la habíamos visto Todo Entonces claro Si lo hemos visto Todo No sé Que puede quedar Estaba dentro De la caja De madera Vale Pues Alguna cerradura Abrirá No, no, no Perdón Vamos a ver Provemos con esto Primero Ala Trampilla abajo A ver si es de aquí ¿Sí? ¿Una pala? ¿Qué es esto? Un testillo De la colecta Vale Cuando rescate a Brian Lo vuelvo a dejar aquí Venga Me explicaron Que los testillos De antes No tenían mango Pero que Se lo pusieron Porque los ricos Siempre se sientan En el centro De los bancos Muy buenas Ah, mira Esto puede ser Para la campana Gente Tócala Tócala de nuevo ¿Veis? Es que va todo Ahora bien Todo porque No me he dado cuenta De la trampilla Tío, ya está Hoy de cocina Señor cura Me meto a montarle Cajas pa' fiambres Usted no me se preocupe De nada, ¿eh? No tardes, nena Bueno Parece que he conseguido Que venga la chica De mantenimiento Espero que el reverendo McCormick No aparezca en cualquier momento Y me fastidie el plan Bien Ya podemos continuar Hola Espera Tú eres La del entierro De antes El del tarao, ¿no? Sí, bueno Pues a Luan No se le viene a llorar ¿Eh? Que estoy muy liada Y tengo mucha prisa Ala, hasta luego Pero Será asquerosa la tía Está bien Perdona Mi más sincero Pésame y todo eso Lo que tiene esta faena Es que al final Te hartas de tanta viuda Yorikame Fijaos Fijaos en el En el folleto ¿Lo habéis visto? Es Es como una hoja La de la derecha Es como la hoja de montaje De De los muebles de Ikea Y a la izquierda Está el Los ataúdes, tío Tiene una hoja Como la de Ikea Para montar el ataúd, tío Me cago en la madre Que los parió Qué cacho No es esto de péndulo, tío ¿Qué es eso Que te tiene tan ocupada? ¿Qué es eso Que te tiene tan ocupada? Pues esto No lo ves Tengo que montar ataúdes Para la cosa benéfica De tumbas para todos Pero el manual de instrucciones Viene en raro Y no se pilla na Salud Pero Pa' chula Yo Re contra Vale, jamás había oído hablar De ataúdes desmontables Jamás había oído hablar De ataúdes desmontables Ni yo Pero el señor cura Compró estos a piezas Por el internet ese Y hay que apechugar Son más baratos Que la leche de puerca Pero dan de fatigas No creas Se me ocurre algún caso En el que podría venir bien Vale, ¿en qué consiste Eso de tumbas para todos? ¿En qué consiste Eso de tumbas? Para todos Pues es una cosa De que si eres pobre Y la palmas Te sale gratis Nosotros te ponemos El ataú El hoyo La corona La losa Antes se llamaba Pon una tumba En tu vida Pero a la gente No acababa De darle Es que es Joder Bueno Dejemos el tema ¿Qué pasa con el manual? ¿Qué pasa con el manual? Pues que está en sueco Y que eso no lo entiende Ni un maestro Escuela Es como en chino Pero peor Porque chinos Los hay apuñados Pero puah A ver quién le eches Conoce a un sueco Vale ¿Me dejas ver el manual de montaje? No sé Quizás pueda ayudarte ¿Me dejas ver el manual de montaje? No sé Quizás pueda ayudarte Tú además de pija Te las das de ingeniera ¿No? Pues toma Pa' ti No parece fácil Pero habrá que intentarlo ¿Te pensabas Que solo tendría un manual Y que no te lo dejaría ¿Eh? Pues a ver si entiendes algo Más que lista ¿Por qué tienes tanta prisa? ¿Por qué tienes tanta prisa? Porque acabo de conocer a un tío Y está esperando a que salga Se llama Ernie Y es el hombre más guapo del mundo Madre mía Creo que conozco a ese Ernie Creo que conozco a ese Ernie Como intentes robármelo te meto Ernie es mío ¿Te enteras? Buah Para una vez que pillo uno No me lo quita una pija Así que te está esperando ¿Vais a ir a algún sitio? Así que te está esperando ¿Vais a ir a algún sitio? Me va a llevar a la bolera No es tan de novios Como llevarme al baile del domingo Pero como aquí no hay de eso ¿Tanto te gusta? ¿Tanto te gusta ese chico? Más que un arao nuevo Buah Hasta estoy pensando en entregarle mi flor Madre mía va a sonar eso ¿Cómo os habéis conocido? ¿Cómo os habéis conocido? Él ha venido y me ha soltado cosas preciosas Que si cualquiera podía enamorarse de mí Que no podía evitar enamorarse de mí Ni dejar de amarme Que yo no dejase de amarle Joder Y cosas así sobre el amor Dejemos en paz al pobre Ernie Déjalo en paz tú Que yo me lo he pedido antes y es mío Vale ¿Qué hay tras ese portón? Te dejo Vale Solo por curiosidad ¿Qué herramientas tienes? Solo por curiosidad ¿Qué herramientas tienes? Vamos a ver si tiene algo interesante Tengo más de ellas que chinches una estera Sobre todo son del jardín Pero también tengo la radial Y la de hacer agujeros Y una que mete grapas Y la radial y... Eh, esa ya la has dicho ¿La radial? Es que me gusta más que un establo sin boñigas Eso de que raje cosas de metal es como magia Vale, pista, ¿no? Rajar cosas de metal Apunta ¿Y si solo te pido una herramienta y te la devuelvo enseguida? Sería interesante, ¿no? ¿Y si solo te pido una herramienta y te la devuelvo enseguida? ¿Y si solo te meto tal casín y te vuelvo a meter enseguida? Nada, nada Olvídalo Te dejo Que no quiero retrasarte ¿Y qué te piensas que has hecho hasta ahora? Recontra con la pija Bueno, ya sabemos lo que tenemos que hacer, gente Eh... Bueno, vamos a echar un vistazo a todo lo que hay aquí Qué raro Está encendida, pero vacía Pues claro A ver quién tiene narices de meter algo ahí ¿Por qué? Porque se le va la pinza Y a la que metes algo ¡Pomba! Te lo congela a toda velocidad Así que cuidadito Vale, otra pista Tenemos una nevera que congela casi instantáneamente Esto es una estufa, parece ser Apagar no, ¿no? No es que caliente mucho Pero como tampoco hace frío Si se la apaga se va a mosquear ¡No! Recontra ya Bueno, se la dejamos apagada A ver, a hablar con Luan Mira herramientas Martillo Alicates Lima Tijeras Mira si puedes cogerlo Un poco de todo Bueno, lo que tenemos que hacer seguramente es ayudarla con el montaje Pillaré una No puedo llevármelas todas Pero... Toma ya Campaña Esta tan finita puede venirme bien Una lima, ¿no? ¿Y el yunque? La de años que tiene que llevar esto aquí Bueno, no lo vas a coger No conseguiría moverlo Ni después de meses y meses de gimnasio Vale Bueno Seguramente necesitemos algo de lo que tiene aquí Y para eso tendremos que ayudarla ¿Y cómo la vamos a ayudar? Pues lo del sueco A lo mejor podremos hacerlo No, hay que entrar en la cripta Hablando con... A lo mejor ella Entiende el sueco O puede invocar a un espíritu que sepa sueco Como ha dicho que había de todos los países A lo mejor tiene que ser Tiene que ser varios idiomas Vale, a ver A ver, esto ¿Puedes traducirme este manual? ¿Está en sueco? ¿El sueco es una lengua muerta? Creo que no Entonces ni idea, Karin Aunque... Si encontrases en este cementerio la tumba de algún sueco Le pediría que te lo tradujese Pero espera Antes... Deja que piense Antes debería estar segura de que la fuerza primordial del camposanto es benigna O sea Que tengo que esperar a que los espíritus que infestan la cripta Se manifiesten por medio del típico frío fantasma Vale Creo Que lo que nos acaba de decir Luego nos vemos, Agatha Cuando quieras, Karin Lo del frío fantasmal Claro, no vamos a necesitar esa nevera Para hacer algo relacionado con el frío Y esto cada vez se está complicando más, gente Necesitamos... ¿Y que tenemos esta lima ahora? La llave ya la hemos usado ¿Para qué quiero esto, gente? No lo sé para qué lo quiero ¿El mango es bastante largo? Sí, un extensible ¿Y para qué? Podemos meter algo ahí, congelarlo Y esto es una especie de lima Me la ha prestado el lugar Ella no lo sabe, pero es así Lima para hierro Y el manual No hay quien lo entienda Está todo el sueco Es que encima te dicen que son suecos Es que son la hostia Son suecos, ¿no? Lo te quiero Vale, voy a hacer un guardadete Si os parece bien Sí Vamos hasta aquí Vale, podremos localizar aquí A ver, F2 Claro, ¿cómo veo yo las tumbas? Ah, aquí, aquí Aquí podemos ver las tumbas Es lo más soso y repetitivo De toda la zona De verdad No vale la pena Vale, pues tú inténtalo A ver si ves algún sueco ¿Y la tumba que hay Al lado de la escalera? No hay nada interesante A ver, tenemos más cosas Vamos a ver Tenemos A ver, aquí Esto, ¿vale? Esto lo tenemos que conseguir La correa esa Sí o sí hay que conseguirla Y a lo mejor Podemos hacer palanca Con esto Aquí en la estatua Yo qué sé No me parece buena idea A ver No Eso no me serviría de nada Vale Vale, nada Nada y nada La correa Digo, la lima La lima ¿Qué podemos limar, gente? No sé ¿Qué podemos limar, la verdad? Creo que he tenido mejores ideas Eso no me serviría Todo esto no le va a nada Pero puedo probar No veo Vale, sigue sin querer subir, ¿no? Y si en algún momento Vale ¿Quieres subir? No Vale Este, vamos El Blake Este no es sueco, ¿no? Este creo que es un pirata, tío Edward M. Blake Me suena Pero no sé de qué Vale Coger cable para biotérmico No veo de qué me serviría A lo mejor hay que llevarse Hasta la nevera, ¿no? Esto No sé, tío Coger máquina de lectura Escriptor térmica Puede que encendida Me sirva de algo Ajá Vale Atasca otra vez Aquí nada más estaba esto Vamos hasta aquí otra vez Eh, espera, espera, espera Esto parece que sea Aquellas dos cosas, ¿eh? Ah, no, eso es lo mismo Vale, vale, vale Nada, nada, nada Y aquí no me hice Investigar nada Para ver las tumbas Parece ser que no, gente Veamos Entramos aquí Oye, seguimos teniendo El guante con agua Es cierto Ah, claro Esto lo podemos congelar, tío ¿No? Sí, podría ser una idea A ver Cerradura Vale Ni más con puertas No, con la cerradura No funcionaría No, vale, pues no Eso no me... Vale, ya Vale, nada, nada, nada ¿Y con el candado? No, celosía, no Candado No quiero robar eso Si no te digo que lo robes Sí No sé a que vuelva el reverendo Y piense que hay ladrones Bueno, no sé si eso servirá de algo Pero es que aquí no hay nada más, tío ¿Aquí hay algo más? ¿Aquí arriba? ¿Qué es, tío? Luego está el rosetón Pero el rosetón no sé De qué me serviría Es la lámpara Está apagada Acá había luz aquí Vamos a ver Pues no Vaya Ya empezamos con las típicas cosas Que no funcionan Que están estropeadas Que necesitan recambios Brian dice que son leyes constantes Del universo Pero que quede una cosa clara No sé nada de electricidad Y no pienso arreglarla Ok Vamos hasta aquí Vamos a probar lo que he dicho del globo Bien Meter guante lleno de agua en nevera Bueno, ¿por qué no? Vale Parece que vamos pensando ahí, gente Ahora a ver lo que tarda esto en congelar Dos misisipi Tres misisipi ¡Pumba! Ya está helado ¿Qué razones? No, necesito algo que me ayude a conservar lo helado Cuando lo haya sacado de ahí ¿Ah? ¿Recontra ya? Vale, pero si no me hayas dicho Vale En las neveras se guardan alimentos Bebida Medicamentos Carretes de fotos Flores Dentaduras postizas Ropa interior Cadáveres enteros En porciones O en salsa Pero eso No Es que no quiero guardarlo Quería coger el guante Pero es que ahora Solo está la nevera, ¿ves? Entonces ¿Recontra ya? Antes debo encontrar el modo de llevarlo encima Vale ¿Y eso cómo va a ser? Eh Está vacío, ¿no? Aquí estaba la llave Tenemos esta llave Oye, vamos a probar la llave Que no la he probado aquí A lo mejor la llave puede abrir eso también No la he probado No creo Pero bueno Por probar, gente No perdemos nada Todo puede ser Pues no En este caso no puede ser Pues no, gente No A ver qué han dado Eh Que no soy tan mala persona Si no hay más remedio que robar Que sea un millonario Y si hay otra cosa Y si además es mafioso Mejor que mejor Y si hay algo interesante Ah, no lo quieras Ni probar Vale Pensemos Necesitamos lo de Lo que nos ha hecho Los espíritus suecos Y tenemos que congelar O sea, nos falta algo Vale Nuestro siguiente paso sería Encontrar algo Para sacar eso de la nevera Y conservarlo Vamos a ir A ver si tiene Esta muchacha Algo más allí Aquí No sé Vamos a preguntarle ¿Molesto, Agatha? Eso nunca, cariño Vale, vamos a preguntarle esto ¿Qué necesitabas Para traducirme El manual al sueco? Si encontrases En este cementerio La tumba de algún sueco Le pediría Que te lo tradujese Pero espera Antes Deja que piense Antes debería estar segura De que la fuerza primordial Del camposanto Es benigno Claro, necesitamos hacer el frío O sea Que tengo que esperar A que los espíritus Que infestan la cripta Se manifiesten Por medio del típico frío Fantasma Vale, pues sí Lo que estábamos pensando Vale, pero necesitamos Algo de aquí Vamos a ver Si puedo coger algo De su mochila A ver si tiene algún recipiente O alguna movida No Quitando la linterna de antes No hay nada que me interese Vale Vale De que me puede servir el El palito que este tío De la colecta Bueno, a ver Va Ahora tienes que imaginarte Que el pedrusco tocho Es Freddy Krueger En día de manicura Verás tú que bien ¿Cómo? A ver Sí, sí Sé que está esto aquí Pero ¿Qué hacemos con él? Veamos Ojalá pudiese Pero me sería imposible Moverlo con las manos desnudas ¿Y qué quieres? ¿La lima? Yo qué sé ¿Qué lime el bloc? ¡Claro! Puedo quitar la argamasa Que lo une a los otros bloques Y así será más fácil moverlo Manos a la obra Con la lima Bueno, sí Pues puede valer Sí No me jodas, tío Bueno, por lo menos Nos ha dado la pista De lo que era Pero bueno El objeto Lo hemos adivinado nosotros Mira Aquí el personaje Que me he escogido yo No La zorra sigue dentro Y empiezo a estar Cansado Así lo haremos Mal asunto, amigo Fatsila No podemos entrar Fatsila Fatsila Tenemos que esperarla Y seguirla Tú siempre tan locuaz Bueno No ha sido fácil Pero al final He conseguido quitar Toda la argamasa Vale Eh Qué crack, ¿no? Bueno Bueno La pista nos ha servido para algo A ver Vale que le he quitado La argamasa Ya, ya Sabía que me ibas a decir que lo Pero sigo siendo Incapaz de moverlo Exactamente Vamos a necesitar las correas O sea que Y esto Y esta cintita, tío Para transformarlo en No, me dice siempre lo mismo Necesitamos esa correa De detrás, tío Necesitamos esa correa Para engancharla Empalmarla Esta Y luego ponerla aquí Soltar el ángel Etc, etc Pero Eh Necesitamos algún tipo De herramienta más Tenemos que hacer Lo del Lo del guante Y es que yo he tirado Esto por lo del guante No por esto ¿Ves la estatua Que va de culo? Pues deberías hacerle Un apañillo Prueba con algo De la zona en obras Vale, ni pute idea Que es eso Pero bueno Sabemos que es eso Es lo que nos hace falta Pero No sé a qué se refiere Ah, lo que quieres Es pegarla Claro Al pegarla La correa La podremos sacar ¿Pero con qué pegas tú eso? Gente, que no Voy a seguir Cogiendo pistas Porque yo no tengo Ni pute idea O sea Es que ahora mismo Para estar aquí Un año aquí A ver si es que te deja No, no, no A ver si me dejase Subir Pero como siempre No me deja Por ahora no veo Vale La escalera tampoco Vale Ah, no, dame pista Dame pista Que yo he sido atascado Que va de culo Pues deberías hacerle Un apañillo Prueba con algo De la zona en obras Ah, la zona en obras ¿Dónde está eso? No lo veo No sé cómo llegar Claro Por eso me ha dicho La zona en obras Vale, vale, vale Claro Ahí habrá mejor cemento Y cosas de esas ¿No? ¿Y cómo se accede? ¿Veis cómo vas a estar atascado Porque no sabes Porque te faltan cosas Tío Vamos a ver Vamos a ver F2 Vale Eh Nada más A ver Aquí y aquí Hay dos cosas diferentes A ver Una es entrada en la cripta Y otra es Camino principal Vale, esta es La esplanada Venga A ver Este te lleva aquí A ver Tres caminos Está esto Cripta Tras Y camino Camino ¿Pero dónde está la zona de novia? Tendremos que andar Hasta un sitio Para que se desvele más O algo así No Vale Vamos a andar hasta aquí A ver si se desvela aquí algo más Porque a veces que si no exploras todo No se desvela Ah, he llegado aquí No se desvela todo el mapa Por así decirlo ¿Veis? El SMS de Brian decía que no saliese Pero no hay nada malo en que me acerque a la puerta Me cago en la leche, tío Son muy cabrones estos de péndulo, tío De verdad Ernie ¿Aún por aquí? Ah, que este es Ernie ¿Cómo lo llevas, nena? Bien, bien Bueno, mal Muy mal Pero bien Gracias por venir al funeral Bah Yo era su celador favorito Y el mi loco preferido ¿Cómo podía fallarle? Además, Happy Dale no iba a enviar a nadie Aunque claro Con todo lo que ha pasado El psiquiátrico está patas arriba ¡Espera! Ahí va un chiste ¡Andan todos como locos! Me parto ¡Ja, ja, ja! Pues como veis Es muy típico De estos juegos de Runaway Que a veces Si tú no andas Vas andando hasta Hasta cierto sitio El mapa no O sea Lo que es la imagen No avanza Y hay veces que tienes que avanzar Para continuar explorando Como ha pasado en este caso Y yo me podía haber muerto aquí Sin sacar la solución Hasta que Claro La pista nos ha dicho Una zona en obra Digo Pero si eso no existe Si no está Aquí está Aquí la veis Vaya Que calladito tenías lo de Luan Amiguita ¿Cómo te has enterado? Ernie Está coladito por los suyos Nena No te lo tomes a mal Tú también Estás buenísima Pero claro Ella es rubia Vale Me gustaría saber Cómo os habéis conocido Hacéis muy buena pareja Hacéis muy buena pareja Está buena Hace mucho Hace mucho 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 Que no me colaba Por una tía tan buena Semanas Vale No te preocupes Que enseguida sale Me gustaría saber Cómo os habéis conocido Bueno Vamos a preguntárselo todo Me gustaría saber Cómo os habéis conocido Bueno No era el mejor momento Pero Me he fijado en ella Durante el funeral Luego Cuando se ha puesto A cortar setos He ido Y Que si hola Que si tal Que si cual Total Que hemos quedado En que luego Iremos a la bola No te preocupes Que enseguida sale Seguro que tú Podrías pasarte el día Hablando de ella Pero yo no No te preocupes Que enseguida sale Eso espero Porque tengo unas ganas De darle a los bolos Pero no pienses mal Que yo nunca me lío Con una tía En la primera cita Y eso que lo intento Seguro que tú Podrías pasarte el día Hablando de ella Pero yo no Nena Si Luan te interesase Tanto Como le interesa A Ernie Tendríamos un problema O no Podría estar bien Y todo Vale Hay algo que necesito Comentarte Acerca de Brian Porque has dicho Que el psiquiátrico Está patasar Bueno Vamos a apuntárselo a todo Hay algo que necesito Comentarte Acerca de Brian Dispara nena Soy tu Diana Vale ¿Notaste algo diferente En él Durante los últimos días? ¿Notaste algo diferente En él Durante los últimos días? ¿Sabes nena? Creo que Brian Sabía que se le venía Algo encima Estaba como nervioso No dejaba de ir De acá para allá De hablar con uno Con otro Es como si un sexto sentido Le dijese Muévete chaval Que esto se acaba Pero si casi me olvido Brian es el de la bolsa ¿A qué le queda bien? Lo que está claro Es que se adaptó Muy bien al ambiente Sí, bueno Nos la hicimos el día Antes de que Brian Se... Esto... Las Vegas Quédatela Es para ti Vale Qué original No sabía que en los funerales Se hiciesen regalos Pero gracias Todo es poco Para mi morena favorita Nena Y porque hoy Me he enamorado del lugar Me he perdido, gente No sé quién es este tipo Supongo que a lo mejor No lo explique luego La foto O alguna movida Yo no me acuerdo De este tío No sé Si lo conocen O es amigo de ellos O yo qué sé ¿Le oíste hablar Sobre algún lugar Que le hubiese gustado visitar? ¿Le oíste hablar Sobre algún lugar Que le hubiese gustado visitar? Que ahora recuerde... No Vale ¿Qué sabes del intento De fuga de Brian? ¿Qué sabes del intento De fuga de Brian? Nada Solo lo que cuentan Que intentó escapar Por los conductos del aire Y que las aspas De un ventilador Le arrancaron la cabeza Pobre loco Madre mía Qué trágico ¿Quién más podría Hablarme sobre Los últimos días de Brian? ¿Quién más podría Hablarme sobre Los últimos días de Brian? Quienes más conocían A Brian en Happy Dale Eran el Dr. Bennett Que anda desaparecido Y sus compañeros de fuga Jacob Kurgan Y Gabo Spiegelman Lo tienes difícil Nena Otra cosa Brian está vivo ¿Qué pensabas realmente Sobre Brian? Bueno vamos a hacerle Que está vivo Brian está vivo Nena Brian siempre estará vivo En nuestro recuerdo Pero debes pasar página Y vivir por ti mismo Cuando se me pase Lo de Luan Cuando se me pase Lo de Luan Qué capullo ¿Qué pensabas realmente Sobre Brian? ¿Qué pensabas realmente Sobre Brian? ¿Esto que es el celador o algo? El milla te ha dicho Que Brian era su loco favorito ¿A qué te refieres? O era otro loco También Que estaba en el manicomio Y luego lo han soltado No sé ¿Crees que Brian Asesinó a Korsmeier? ¿Crees que Brian Asesinó a Korsmeier? Korsmeier es el militar ese ¿No? Pues yo que sé Nena Puede que sí Puede que no Con los locos Nunca se sabe Vale ¿De verdad crees Que Brian estaba loco? ¿De verdad crees Que Brian estaba loco? Venga que sí Nena Como una regadera Otra cosa Vale Supongo que nadie pone en duda Que Brian está muerto Y bien muerto ¿No? Supongo que nadie pone en duda Que Brian está muerto Y bien muerto ¿No? Quizá no debería decirte esto Pero se agumorea Que cuando lo encontraron Estaba un poco ¿Cómo lo diría yo? Incompleto Incompleto ¿Sin cabeza? Ya lo sabía Ernie Fui yo misma Quien reconoció el cadáver Nena Qué desagradable Pero entonces ¿Por qué preguntas? ¿Quién va a saber Lo mejor que tú? Quizá tendría que irme Acostumbrando A no hablar de Brian A todas horas Es normal nena Él siempre estará En tu mente Vale ¿Por qué has dicho Que el psiquiátrico Está patas arriba? ¿Por qué has dicho Que el psiquiátrico Está patas arriba? ¿No te has enterado nena? Hace dos días Justo cuando lo ve Brian Se escaparon dos internos Desapareció el doctor Bennett Se derrumbó un despacho Y una enfermera Que acababa de empezar Dejó el trabajo Madre mía Madre mía Aquí se está armando La madre morena Tío Pero qué cambio radical Tío Del dos al tres O sea Yo pensé que iba a ser Más continuista Ya os lo comenté Pero bueno No sé Espero que se expliquen cosas Luego ¿Puedes volver a decirme Todo lo que ha pasado Últimamente en Happy Day? Bueno claro Lo primero que se tiene Que explicar Es como sacar a una Gina de allí ¿Ahora qué digo yo? Claro Acabo de caer Del burro Claro Estoy gilipollas Y vamos a ver Como lo dije yo En el capítulo anterior A ver que piense Bueno da igual gente ¿Puedes volver a decirme Todo lo que ha pasado Últimamente en Happy Day? ¿Puedes volver a decirme Todo lo que ha pasado Últimamente en Happy Day? Venga que sí Se escaparon dos internos Desapareció el doctor Vale lo mismo ¿Que desapareció Bennett? ¿Que desapareció Bennett? ¿El mismo doctor Bennett Que trataba a Brian? El mismo No sé si habría acabado ya El informe aquel Para la jueza Diciendo si Brian Estaba loco Pero a estas alturas ¿A quién le importa? Vale ¿Que dos internos escaparon? ¿Que dos internos escaparon? Fueron Jacob Kurgan Y Gabo Spiegelman Según he oído Intentaron escapar Los tres juntos Y Brian se llevó la peor No es ninguno de los dos De antes No Porque parece que tenían Que tenían otro nombre ¿No te parece extraño Que hayan pasado Tantas cosas raras En tan poco tiempo? ¿No te parece extraño Que hayan pasado Tantas cosas raras En tan poco tiempo? No Es como en aquella peli Las desdichas Y las catástrofes Siempre vienen en serie Volviendo a lo que decíamos antes Vale No me llames Vasco Mi apellido es Timins No me llames Vasco Mi apellido es Timins Te avergüenzas de Vasco Digo De Brian Y eso que él siempre Estaba diciendo Lo mucho que te quería Y Lo buena que estabas Y qué buen ojo Tenía el muy pirado Vale Brian y yo No somos matrimonio Ni siquiera tengo claro Que somos Me fastidiaría mucho Prescindir del apellido De mi padre Ya lo he maltratado Suficientes veces No me avergüenzo de Brian Pese a todas sus rarezas Es el hombre más bueno Que he conocido No me avergüenzo de Brian Pese a todas sus rarezas Es el hombre más bueno Que he conocido Es que con el carrerón Que llevabas Bueno Que me dijo Brian Que todos tus exnovios Eran unos Ya sabes Gente Poco recomendable Dejamos el tema Dejemos el tema Mi apellido no importa De acuerdo nena Hasta luego Ernie Hasta luego nena Bueno Pues como veis Aquí también Hay un montón de cositas Por explorar Bueno Están la moto Estos matojos Y él Y aquí supongo Que vayamos a la zona de obras Que tenemos que acceder A ver que tenemos aquí Mirad un montón de hojas Es una pena Que hayan quitado Las hojas secas del camino Si no Parecería el que salía En el mago de Oz No Eso tiene que estar lleno De porquería Y por si acaso No lo haría Ni poniéndome un guante Oye Que casualidad Y si usas esto Esconder ceste de la colecta En el montón de hojas Eso es una bobada Si si Es que no quiero que la esconde Quiero que cojan las hojas Con eso La moto Está muy bien Lástima que Ernie No sea Marlon Brando No tengo tiempo Para esas cosas Vale Perfecto Yo tampoco A ver esto Me encanta comprobar Que mientras yo me rompía Los cuernos Para conseguir su libertad El se divertía Haciendo el idiota Que típico Vale Si pero como es en la foto Ernie no parece Si será el celador O algo No sé O es que ha dicho algo Creo que Como que ha dicho Que él también Está un poco medio para allá ¿No? ¿O qué? Ni idea gente A ver Para comparar A Luan con ella Solo por rubia O morena Macho Madre mía Anda que no son diferentes Un poquito loco Tiene que estar Sair del cementerio Aquí tenemos el andamio Andamio Parece que están arreglando El muro A ver Guardar alguno De los trastos Que hay en el andamio Para que no se deteriore Guardarlo Esas cosas Se echan a perder Enseguida Vamos a ver Que puede haber Aquí interesante La pala No En un cementerio Da cosa Esos hierrajos No Cemento Eso sí ¿Y eso? Tenemos cemento Tenemos agua Ah Vale Uno de esos tubos regulables Que sirven para puntal Quizá me sirva Un puntal Perfecto Claro Con eso vamos a poder hacerlo De mover la bola Que está rota Para poder coger la correa Pues mira Ya hemos avanzado Gente Así que lo vamos a dejar Justamente aquí Que me tengo que ir Y creo que llevo ya Unos 45 minutos Que quiero hacer la serie así ¿No? Entre 40 y 50 Y nada Creo que Vamos a poder ir resolviendo Todo lo que nos queda Sin ningún tipo de problema Así que Lo dejamos justamente aquí Espero que hayáis disfrutado De este segundo capítulo De Runaway 3 Y nos vemos mañana Así que Like favorito si os gustó Podéis cubrir este canal Dejar comentarios Compartir el vídeo Lo que queréis más Hasta enorme Y nos vemos mañana Saludos Chao